A doña Meilin, vecina de barrio Sinaí, la encontramos en este lugar disfrutando con su familia. Ella junto a su nieta y su esposo hicieron un recorrido por el lugar. De pequeña afirma que lo visitaba y que ahora lo hará más seguido. Uy, sí, yo venía con mis hermanos chiquititas y con la maestra, con la escuela, siempre veníamos en excursiones acá a la finca municipal. Pero los senderos y todas las casitas, todo está precioso, muy, muy lindo, como muy remodelado. Esta niña, mi nieta, venía diciendo, mami, yo nunca he venido aquí, digo, nunca, pues esta primera vez, vamos a seguir viniendo. Porque también yo no sé si hay permiso para entrar, o si no hay permiso para poder entrar en cualquier momento, un domingo, venir a almorzar con chicas aquí, sería perfecto. Su esposo no lo conocía, pero ahora quedó maravillado. Es la primera vez que vengo y la verdad me parece muy hermoso esto aquí, es algo muy lindo para el esparcimiento de la familia y para compartir con los amigos y la familia, es muy bonito. Este pulmón de Pérez Celedón puede ser visitado por la población. Durante esta época lluviosa el ingreso es regulado y se tiene que solicitar permiso previo en la oficina de ambiente municipal. Pero para la época seca se espera que las personas ingresen sin dificultad. En este espacio se respira aire puro y se siente mucha tranquilidad. En sus adentros se aprecian senderos donde se colocaron adoquines y el camino principal es accesible. Hay varios puentes que permiten el acceso de un lugar a otro porque aquí lo que abunda es el agua. Los robos de estas estructuras y hasta de árboles son comunes, por ello ahora hay una oficina en este sector y seguridad. Además a la par está el plantel. El lugar fue remodelado y cuenta con todos los requerimientos. La Municipalidad de Pérez Celedón en este periodo ha tratado en todo lo posible de dar mantenimiento a la finca, de recuperar ese ambiente ecológico que tenemos, que es realmente un verdadero tesoro. Se ha estado en la preparación de los ranchos, de los senderos, de los servicios sanitarios, con la idea de que ya se pueda disfrutar de ella, ¿verdad? Entonces para que las familias del cantón, las instituciones, con el debido autorización de parte de la Municipalidad, vengan y disfruten de esa área que hay. Aquí se invirtieron gran cantidad de recursos, muchos provenientes del timbre de parques nacionales y además hubo mucho trabajo de voluntariado. Pero las labores aún no finalizan, por lo que quienes quieran seguir en el proceso de embellecimiento de esta área lo pueden hacer. Muchos hechos con aporte de lo que es timbre de parques nacionales, de parte del Minadez, el proceso que hay del cobre de impuestos y de parte también de la Municipalidad, pero son varios millones. Nos ponemos a ver, ya son, que pueden ser unos 20 o más de millones, porque también hay mucho voluntariado en lo que es elaboración de adoquines, hacer senderos, levantar todo, que esperamos que este año sí los vecinos sean un poquito conscientes de lo importante del lugar y no empiecen a hacer lo que hicieron la vez pasada, que se robaron absolutamente todo lo que se había puesto. Sin duda, la finca municipal es un sitio para compartir y donde se puede reflexionar. Es un pulmón para el cantón de Pérez Celedón que debe ser aprovechado racionalmente y además protegido.